Corazón duro, tu gobierna que no siente nada, tu mentira que te queda agrada. Corazón, corazón, corazón duro, de que este es mi vida y mi pena, tan sobrevivo que tu no te quieras, corazón. Corazón, corazón, corazón duro, de que este es mi vida y mi pena, dime cómo es posible, cómo es posible que tengas tanta maldad que decide a darle un golpe bajo a mi amor y aún sonríe, corazón, corazón, corazón duro, como gobierna que no siente nada, tu mentira que te queda agrada. Corazón, corazón, corazón duro, de que este es mi vida y mi pena, sobrevivo a que tu no te quieras, corazón. Corazón, corazón duro, de que este es mi vida y mi pena, y aquí te quede que tu no te quede.